Esta noche el casino llega a vuestra casa. Venid a jugar a la ruleta Play UZU esta noche a las 10 en nuestra página de Facebook. Este juego es totalmente gratuito y podréis ganar tiradas gratis o tarjetas de regalo de Amazon. Esta noche a las 10. ¡No te lo pierdas!